Amor Prohibido Es la voz de Jessy Lu, la dulzura del porcor Cada día te quiero más, cada día te amo más Yo no sé por qué será, por qué será Si ya todo terminó El amor entre dios, entre dios Todo, todo se acabó Tú crees que ya se acabó el amor No, desde lo más profundo de tu corazón Yo sé que tú todavía me quieres y me amas Ahora ya no ronís, así como yo te quise Así te voy a olvidar, cariño Cada día te quiero más, cada día te amo más Yo no sé por qué será, por qué será Si ya todo terminó El amor entre tú y yo, entre tú y yo Todo, todo se acabó Corazón, corazón Pobrecito mi corazón A pesar de tu traición No te puedo olvidar Corazón, corazón Pobrecito mi corazón A pesar de tu traición No te puedo olvidar Dicen que el amor es como una rosa Como un rosal A veces se clavan las espinas Cuando no es correspondido ¡Hey! 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 Ahora, ahora vamos a bailar con Jessy Lou ¡Eso, sí, corazón! Y grabando Para producir musicales Rosales El seo de la calidad Corta tu día, Margarita En Carro a Mayo De Daniel, Alania y Espusa Eso, eso Vamos, vamos Hecha, hecha Sí, así, así, así ¿Dónde está Percy Estrella, el zapalo? Y su esposa, Norma Tinoco Y ahí está la engreída Dulce Sofía Mindred ¡Hey! 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 Y te, una vueltasita y otra vueltasita Con el corazón ¡Sí o no! Es el marco musical Los misteriosos del escenario Y nos vamos a tarman Chanchamayo, la merced Pichanaki, Sofipo San Martín de Pangoa Y todo el baile del Perené ¡Ey! ¡Hey! ¡Hasta esta! ¡Hasta esta! ¡Ha! Y 위에 laieli del Perené Observer YTY石 ¡Hasta esta! ¡Hasta esta! Y aquí está la ruedilla Y ahí está la ruedilla Gracias por ver el video